Hoy es día de la paz, quiero un poco de peace Al mismo tiempo tengo hambre, quiero un poco de beef Añade un poco de queso, quiero un poco de cheese Me suena a chin, chan, chun, todo lo que decís Lo que significa que no entiendo lo que decís Mucho motherfucker, fucka, eso no es el MC Que si reinas el malabo, que si eres el king Pregunté por ti el malabo y nadie sabe de ti Ok, puede que te animen cuando estás en escenarios La gente que te escuchan es que viven en tu área Tus canciones les enferman cuando te escuchan tosen La gente que me escuchan ni siquiera me conocen Tus canciones les enferman, yo soy la medicina Mejor ve a vender zapatos al igual que Carolina Tengo a chicas por encima, la guapa de Cristina Mi chica es de las más finas, voy a llamarla Josefina Ok, hoy tú invitas, yo lo pongo, tú lo quitas Quiero un puto deportivo como el que tiene velita No, no, be my person Bentley No hay en mi país, Kiko B no tiene Benlis But I promise that I will Ok, I promise that I will have it one day Kiko B controla a negros como jugando a la play Ok, negros, voy a recargar Me tengo que ir, es que tengo que cagar Me voy